ebook. Para tener un esquema completo de las relaciones de pareja y que puedas tomar decisiones más sabias en tus relaciones, tenemos que enfrentarnos a este tema. Probablemente tú has sido víctima de una infidelidad o en cualquier caso has participado de ella y tenemos que hablar sobre esto, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad porque es verdad que nuestros pacientes están sufriendo por este motivo, así que voy a intentar ser muy cauteloso con este tema que ya hemos dicho es tan controvertido que podría dañar al que lo esté viendo o escuchando, así que me debo a mi paciente que sufre, que lo está pasando mal y vamos a tratar el tema con objetividad pero también con mucha sensibilidad. Para empezar tenemos que hablar de la autoestima y de la relación que existe con la infidelidad. Cuando se produce una infidelidad es inevitable que se produzcan comparaciones y es muy interesante que tú sepas que no se puede comparar una relación de fondo de muchos años con una relación incipiente, con la novedad de una relación que acaba de nacer, con el halo de prohibición, sí seguramente muy atractivo, del amante. De modo que en esa comparación se sale perdiendo generalmente cuando se compara una o uno con el amante. De modo que ese tipo de comparaciones que es inevitable hacer no son correctas porque una relación de fondo, insisto, no puede competir con una relación nueva que están haciendo y que resulta sumamente atractiva. Por eso, por la novedad y por lo prohibido de ésta. Las personas, los seres humanos, estamos tan egocentrados, tan en el centro de nuestro universo, que nos cuesta mucho entender que no todas las cosas que pasan es por nuestra culpa o por nuestra responsabilidad. Tendemos a asociar las cosas que pasan a nuestro alrededor con nuestros comportamientos, actitudes, es decir, con cosas que nosotros hemos podido llegar a hacer. De modo que cuando se produce una infidelidad lo relacionas absoluta o directamente contigo y es posible que tú te sientas culpable de alguna manera o que de alguna manera lo hayas propiciado, que seas el motor de las cosas que pasan en el universo, incluidas las relaciones extramaritales que puede tener tu pareja, resulta absurdo. Una infidelidad no tiene nada que ver contigo, como que, que por cierto, ahora mismo está lloviendo y hay truenos, tampoco tiene que ver conmigo en este momento. No todas las cosas que pasan están relacionadas contigo, no eres el ombligo ni es el centro del universo. Así que reflexiona sobre esto que acabo de decir, que caiga o no lluvia, que rieguen las cosechas, que se llenen los pantanos, desde luego no tiene nada que ver contigo, como de la misma manera tampoco tiene que ver contigo que tu pareja haya decidido ser infiel o que tenga un perfil tendente a la infidelidad, que son dos cosas distintas de las que luego hablaremos. Estate, por lo tanto, seguro de que eres víctima de una infidelidad siempre y no tiene o no está relacionado contigo en absoluto. Por muy mal que esté tu relación de pareja, por mucho que disfrutáis, la infidelidad no tiene nada que ver con eso. Aunque ahora mismo, probablemente, según estás viendo el vídeo, te estés planteando, pues lo pensaba, estaba seguro o segura de que mi pareja haya sido infiel, de que haya cometido ese acto contra la relación, estaba absolutamente o directamente relacionado conmigo y no es en absoluto así. Y esto de relacionar las cosas que pasan a nuestro alrededor con nosotros mismos, tendemos a hacerlo con muchas cosas, no solamente con las cosas que pasan en nuestras relaciones de pareja o las infidelidades. Esta necesidad de crear esa ilusión de control por nuestra tendencia al hipercontrol. Como seres humanos queremos gobernar las cosas, sentirnos en la posesión del control. Solo viene a satisfacer nuestros egos hipercontroladores. Realmente, las cosas que pasan generalmente no están relacionadas con nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, si yo entro a un sitio y no me dicen buenas tardes, esto no necesariamente está relacionado conmigo. O si me faltan al respeto y son poco educados conmigo, esto tampoco tiene por qué tener que ver con la manera en la que yo actúo o con la que yo soy. Generalmente, esto tiene más que ver con la personalidad o la tendencia a actuar de una manera determinada de la persona que es poco educada, que es poco responsable, que es poco generosa conmigo o que ha sido infiel conmigo. Es decir, la infidelidad, si es lo primero que tenemos que tener claro para que la autoestima no se desmorone, la infidelidad no tiene nada que ver con el tipo de persona que soy yo. La infidelidad no es necesariamente la expresión de que la pareja no funciona. A veces la infidelidad no solamente no está relacionada con nosotros, sino que tampoco está relacionada con los problemas derivados de la relación. Que yo esté mal en mi relación de pareja, que discutamos, que tengamos conflictos no resueltos, que exista frustración, malos entendidos, problemas de comunicación de cualquier tipo, no está necesariamente relacionado con la infidelidad. La infidelidad es generalmente un acto puntual o no, es decir, o continuado, pero que no se asocia con los problemas de la relación ni con el cónyuge que es la víctima de esta infidelidad. Lo voy a volver a repetir porque esto me lo pregunta mucho en consulta y me lo habéis preguntado mucho. La infidelidad no está necesariamente relacionada con los problemas que existan dentro de la relación de pareja y tampoco están relacionados con la víctima o la persona que ha sufrido la infidelidad, es decir, con ninguno de sus comportamientos, incluso aunque esté frustrado y esté atacando, aunque te ponga en duda, aunque te adivine el pensamiento, aunque te trate mal, aunque sea poco educado contigo, aunque sea tóxico, la infidelidad generalmente es una decisión personal que viene a satisfacer al cónyuge, al cónyuge que comete la infidelidad. La infidelidad tampoco define al infiel. La infidelidad no nos dice qué tipo de persona es el infiel. En todo caso, lo que define al infiel es la manera de gestionar la infidelidad. Ya sé que te dan ganas de matarme y que probablemente crea rechazo lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de ser objetivo. Te lo voy a desarrollar a continuación en este capítulo, pero te voy a pedir que, puesto que estoy subiendo contenido tan interesante, te suscribas, dale a la campanita, dale al me gusta o al no me gusta, da igual, reacciona un poco a esto que te digo, haz algún comentario, porque vamos a crear un debate súper interesante con tu tema, con tu problema, exponlo y deja que otras personas y yo opinemos y lo vamos a pasar bien compartiendo, que es de lo que se trata este vídeo, tiene la misión de conectar contigo. Y te voy a desarrollar a continuación lo que acabo de decir, que parece una barbaridad, pero no lo es. Ya hemos dicho dos cosas muy interesantes. Una, la infidelidad no es la expresión de que la pareja no funciona. Dos, la infidelidad en sí no describe o define al infiel, sino su manera de gestionarla. La infidelidad no es una agresión. Es decir, la infidelidad no es un acto agresivo que tiene como objeto causar un perjuicio en ti. Tu pareja ha sido infiel, pero no lo ha sido para fastidiarte o joderte, sino que la infidelidad es un acto egoísta que tiene como objeto satisfacer las necesidades de uno mismo. Ya sea para una satisfacción más inmediata de las necesidades sexuales o porque está buscando autoestima, porque está buscando cariño, porque está buscando afecto, que muchas veces el sexo trae o esa infidelidad sexual, no digo que no, trae consigo o es también un caballo de troya para cariño, afecto, reconocimiento, respeto, diversión, etc. Libertad, conceptos que a lo mejor sí pueden estar relacionados con la infidelidad. Pero la infidelidad no es un acto agresivo. Es decir, tu cónyuge ha sido infiel, no lo ha sido para joderte, lo ha sido para satisfacerse uno. Por lo tanto, vamos a diferenciar entre un acto agresivo y un acto egoísta. Egoísta, la infidelidad es egoísta, pero no es agresiva. Lo digo porque probablemente a ti te da ganas de matarlo y de agredirle verbalmente, entiendo, que no físicamente. No es adecuado ni agredir físicamente ni agredir verbalmente, pero digo que generalmente me dicen, es que me da ganas de matarlo. Y es una expresión, ¿vale? Pues bien, te dan ganas de matar a tu pareja porque percibes la infidelidad como una agresión hacia ti. Te lo tomas como algo personal cuando a lo mejor no está en absoluto relacionado contigo. Insisto, la infidelidad es un acto egoísta que viene a satisfacer las necesidades personales del que es infiel. Ya sea para la satisfacción de los deseos más primarios sexuales o para la consecución de autoestima, incorrecto, pero que suele ser así, o para la obtención de cariño, de afecto, de reconocimiento, de respeto, de libertad. Porque para algunas personas la infidelidad es una manera de conseguir libertad, hacer lo que uno quiere, ¿no? Fuera del ámbito de la pareja. Sé que es muy duro escucharme cuando has sufrido una infidelidad, enfrentarte a esto es muy duro, lo sé porque en las consultas sé que este tema provoca mucho rechazo. Te pido, por favor, que reflexiones y que tengas mucha paciencia. En cualquier caso, hablar de estos temas va a refrescar mucho. La infidelidad sí es un acto egoísta que nos informa de que la persona que es infiel está, persigue sus propias necesidades por encima de las del otro. Nos informa de que su personalidad tiende al egoísmo. También te digo que estar en la relación contigo, igual que ser infiel, son opciones no deseables para ti, pero son opciones que el otro tiene disponible y que puede ejecutar en cualquier momento, por mucho que nos disguste, siguen siendo opciones no deseables, pero opciones que el otro puede elegir libremente. Por lo tanto, esto, es decir, contemplar que el otro es libre de tomar decisiones egoístas, como ser infiel o abandonar o no invertir en la relación o abandonarla, siguen siendo opciones, insisto, no deseables, pero opciones al fin y al cabo. Es muy normal que si te han sido infiel te hayan mentido. Y ojo que esas mentiras suelen ser interpretadas como agresiones por ti. No solamente la propia infidelidad supone una infidelidad, un ataque hacia tu persona, no lo es, ya hemos dicho que es un acto egoísta, pero las mentiras que se han producido, que tu pareja ha colado para conseguir mantenerse siendo infiel o facilitar la logística de la infidelidad, siguen siendo actos egoístas necesarios para llegar a su objetivo de satisfacción personal. Pero no debemos interpretarlo como una agresión. Lo digo porque las mentiras, el recuerdo de todas esas cosas que te dijo, una vez que ya se ha producido la infidelidad, suelen provocar una especie de tsunami emocional que crea obsesivamente o constante lavadora emocional trae a tu cabeza recuerdos de cuando te dijo que estaba en no sé dónde, pero no estaba en no sé dónde, que te llamó, pero te contó. Bueno, pues todo este tipo de mentiras generalmente son facilitadores de la logística, de la infidelidad necesarias para cometer esa infidelidad. Pero no debes interpretarlo, insisto, como agresiones, la mentira ni la propia infidelidad son otra cosa que actos egoístas y facilitadores de este acto egoísta. Estas mentiras generalmente más bien tienen el objeto de reducir el impacto emocional de la infidelidad en ti. Es decir, si te dijera que va a ser infiel o que lo está siendo, probablemente, es decir, si no tapara sus huellas, probablemente te haría enorme daño como ha pasado cuando se ha descubierto. Ahora vamos a hablar de la infidelidad como accidente. Un capítulo que a mí me fascina. Nuestro infiel va a la oficina, que es donde se producen el 85% de las infidelidades y pues con su compañero o compañera de trabajo, pues charla, pasa tiempo, pasa bastante tiempo porque además en la oficina se pasan muchas horas, que quiere decir que hay muchos momentos en los que se pueden crear esos pequeños lazos de amistad, de amistad con los que tú hablas con alguien poco a poco. La cuestión es que se pueda llegar a crear una mayor conexión con esa persona en el día a día, charlando con esa persona, pues va sintiéndote más cómodo, más conectado. A lo mejor al día siguiente sigues charlando sobre temas personales y te sigues sintiendo todavía más conectado. A lo mejor pues hay una fiesta, una fiesta de empresa. Esto que os cuento es el caso típico o prototípico de las infidelidades. Infidelidad con la persona con la que trabajas generalmente, con quien más tiempo pasas. Y a lo mejor en esa fiesta, pues a lo mejor con alcohol o un poco dejándote llevar un poco por la frescura de lo que es la fiesta o la celebración que se haga de turno, pues has confesado a esa persona que te ha sentido muy cómodo. A lo mejor no ha ido mucho más allá. Lo digo porque nuestra infidelidad pensamos que te gusta alguien y que has rodado por la moqueta y ya está, sino yo creo que la infidelidad generalmente es un proceso largo de construcción de mayor intimidad y conexión, en principio sin sexos, sin besos, sin ningún tipo de frase o palabra que comprometa. Eso hace que... Por eso yo digo que la infidelidad es un accidente gradual. Es decir, poco a poco se va evolucionando, pasito a pasito, en la infidelidad. A lo mejor la semana siguiente comentas algo acerca de la fiesta que tuvimos de empresa y charlas sobre que te has sentido muy cómodo, muy cómoda y conectada. Y entonces como que te empieza a hacer ilusión. Así es como empiezan las infidelidades. Te haces ilusión, empiezas a contarle cosas un poquito más personales. Entonces, bueno, es que lo que digo es que cualquiera puede caer en una infidelidad. No tienes por qué tener un perfil, el perfil de un psicópata o una persona malvada que trata de dañar a su pareja, sino que cualquiera, cualquiera puede caer en una infidelidad. De hecho, muchas mujeres, por ejemplo, me vienen a la cabeza, me han confesado yo que he criticado toda la vida a las personas infieles, que lo detesto y que lo he criticado siempre en público, que yo lo haya llegado a hacer. Es decir, cometer una infidelidad me parece, se castigan mucho por eso, ¿no? Porque el infiel generalmente viene a consulta porque se siente terriblemente culpable. Y nosotros desgranamos esto. La infidelidad es un accidente gradual. Entonces, a lo mejor con los meses o incluso los años se ha ido avanzando poco a poco en intimidad, en conexión, con pequeños escalones, en principio inofensivos. La cuestión es que puede haber llegado un momento en el que cuando te has querido dar cuenta sientes algo, sientes algo. No has tenido nada sexual, no hay ningún beso, pero te sientes ligado emocionalmente a esa persona. Ya existe una conexión emocional o amorosa. Y todos esos pequeños peldaños inofensivos te han hecho que te enamores. Y entonces realmente la infidelidad está servida. Porque cuando estás enamorado, generalmente tu pareja te cae mal. No quieres tocarle o tocarla. La detestas, incluso la comparas. Porque el enamoramiento es esa obsesión que es incompatible con ningún otro tipo de relación. Así que vives enamorado y obsesionado con tu compañero o tu compañera de trabajo hasta que realmente uno de los dos generalmente da el paso. A lo mejor los dos están casados o tienen pareja. Y esto no importa. Cuando ya se ha producido el enamoramiento, es fácil que al final, pues un día en el coche, pues se escape un beso. Y esto, poco a poco, se va escalando en intimidad hasta que se queda en un hotel, etc. Y se llega a consumar sexualmente. Es decir, producir la infidelidad en sí. Aunque tengo que decir que la mayor parte de hombres y mujeres me dicen que lo peor de imaginar a su pareja con otra persona no es el sexo, sino es la intimidad, la conexión, los secretos que cuenta el otro. Es decir, esa conexión amorosa que tiene con la pareja, con el amante, es mucho más desagradable que la imaginación, que esas imágenes de a su pareja teniendo sexo. Insisto, la infidelidad es un accidente gradual, pequeños escalones. Ese exceso de confianza, de pensar que tú controlas, te lleva a enamorarte. Y una vez que ya se ha producido, ya es muy sencillo escalar hacia temas sexuales. El infiel no es el que comete una infidelidad puntual. Es el que tiene la tendencia a ser infiel regular y constantemente. Porque lo tiene en su personalidad. Es un patrón que tiene en su personalidad esa tendencia a comportarse de forma infiel. Lo digo porque mis pacientes que vienen a consulta se describen a sí mismos como infieles. Cuando en ocasiones han cometido una infidelidad puntual y se sienten tan culpables, tienen la autoestima tan desgastada por haber cometido esa infidelidad, que yo quiero que vean si realmente son o no son infieles. Todo el mundo, insisto, en una relación larga, hablo de una relación de 20 años, uno de los dos seguro ha cometido una infidelidad. Otra cosa es que te has enterado. Pero aquí en consulta nosotros, por ejemplo, sí vemos. Y no pasa nada. Hay que estudiar si realmente esa persona infiel tiende a serlo constantemente porque lo tiene en su psicología como un patrón arraigado a su personalidad o ha cometido una infidelidad puntual que, insisto, puede ser un accidente gradual que le ha llevado a tener sexo con ese alguien y que puede haberse acabado perfectamente. No sé si te he dicho ya que he escrito un libro interesantísimo en el que hablo de la infidelidad. Es que lo abra por donde lo abra. La asertividad. Tema interesantísimo. Pero ¿cuándo vamos a hablar de esto? Si es que yo no tengo tiempo para hacer vídeos. Por favor, hacérmelo aquí en comentarios. Escribirme qué os está pareciendo el vídeo. Y os grabo el segundo. Si no, me lo quedo dentro. Me lo quedo dentro y no os lo cuento. Ojo, soy Raúl de ABC Psicólogos y en Psicología de las Relaciones de Pareja todos los problemas tienen una solución.